¡No, no! ¡No imagines eso! En el camino se encontró con un oso feroz al que mató a Manolimpia, aunque los historiadores modernos apoyan la hipótesis de que el oso lo mató a él. Por la mañana estarás como nuevo... o muerto. Pero lo importante es que lo sabremos. En esta sociedad falocéntrica... Ah, no sé qué quiere decir falocéntrica, pero nada de niñas. A un lado, señoras, les traigo paz. ¡Hoy me iré a dormir muy tarde!